Hola. Como sabes, desde la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública queremos estar siempre a tu lado y la de tu salud. Por eso queremos hacerte algunas recomendaciones y darte información sobre el coronavirus. ¿Has viajado recientemente a alguna de las zonas de riesgo? China, Corea del Sur, Irán, Japón, Singapur o Norte de Italia. Si has estado allí o has estado en contacto estrecho con algún caso positivo y tienes cualquier duda sobre tu estado de salud, llama al 900 300 555. Si te encuentras bien, genial. Haz vida normal con tu familia y amigos. Es muy importante que tengas especial cuidado con la higiene. Lávate las manos con frecuencia. Cúbrete la nariz y boca al estornudar o toser. También es recomendable hacerlo sobre un pañuelo desechable o sobre el codo. Y si por el contrario no te encuentras bien, tienes que estar muy pendiente de cómo evolucionas. Si tienes tos, fiebre o sensación de falta de aire, nuestra recomendación es que permanezcas en tu domicilio y evites los contactos estrechos. Además, ponte en contacto con nosotros a través del teléfono gratuito 900 300 555 para poder valorar tu situación. Estamos a tu lado en todo momento. Siempre que nos necesites, respondemos. Generalitat Valenciana. Tocha Unaveu. Generalitat Valenciana. Generalitat Valenciana. Generalitat Valenciana. Generalitat Valenciana. Generalitat Valenciana. Generalitat Valenciana. Gracias por ver el video.